En serio, teniendo tantas canciones, tantos años de carrera, siempre me van a pedir el zapito. ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Estamos para reaccionar a nada más y nada menos que el video de la canción de Lola Índigo, La niña de la escuela, con Tini, Argentina en la casa, y Belinda, eso significa México también en la casa. Así que pues nada, vamos a empezar. Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas, para que estoy buena pa' si dices, oh nena, oh nena. Tey, ahí postercitos de Belinda, ¿no? Sí, de Belinda, Belinda, es Belinda, es Belinda. No, estaba con el timbrecito al principio. Sí, sí, sí. Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas, a la que estoy buena pa' si dices, oh nena, oh nena. Ok, ahí ya están las tres. Ya están las tres. Ahí están las tres, full rosita, buena letra. Muy pinkie. Oh, el de ahí, el cenito como en la voz como monster, por decir, así como. Ok, me gustó como entró Belinda. Ok, entró, entró full, entró poderosa. Sí. Cuando pudiste, tú no quisiste, y ahora que tú quieres, no se va a poder, ahora me viste, te pones triste, sabes lo que vas a perder. Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, 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 me recuerdas, ahora que estoy buena pa' si dices, oh. Oh, nena, oh, nena. Ey, tiene como ese estilo, o sea, una parte del video así como bien clear, o sea, ella es como bien vestida, bonita, así la va a la otra parte como más chelilla, ahí con el gorrito, chamarrita de cuero. Sí, son como escenas literal de una escuela. Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas, a la que estoy buena pa' si dices, oh, nena, oh, nena, baby, ya volví, hello, yo sé que esti... Pero, perdón. ¿Qué? O sea, ¿saben tan rapsita ahí o qué onda? No estoy entendiendo, vamos a verlo. Baby, ya volví, hello, yo sé que estoy más buena, deja el show, la que en el colegio tanto te escribió, y ahora que me ves cantando reggaetón, quieres volver, pero ya no. Ok, no esperaba, pero nada de eso. ¿Cómo vas a pensar? Yo pensé que estaba cantadita reggaetóncita así, tranqui, pero no. Guau. Y ahora me puse más buena, pero más mala, ahora me está llamando a mí me repala, ahora que estoy perdida como una bala, soy peligrosa, nadie me iguala, y ahora me puse más buena, pero más mala, ahora me está... ¿Será que Belinda también se va a aventar en un rap? No, no creo. ¿Va a cantar en estilo regional? Ya no sé qué esperar. No sé qué esperar. Algo bien las coreografías, ¿eh? Sí, no, y te voy a decir, chicas súper poderosas ahí por los colores, o sea, una de verde, una de azul, una de rosita ahí, ¿eh? Oh, nena, oh, nena, soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas, ahora que estoy buena paso y dices, oh, nena, oh, nena. Oh, o sea, y eso es como... Bien, la cosa es Belinda, ¿eh? Bien. Esas terminaciones me gustaron mucho. Baja de la nube, que no eres Goku, no llores, asume, que ya no estás tú, en mi corazón, viste, me dolió, y ahora que todos me miran tú, no llores, asume, que ya no estás tú, en mi corazón, lo rompiste, me dolió, y ahora que todos me miran tú, no llaman. Ojo, se vienen los tres, sí, 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 claro que sí. Al escenario, romperla ahí, o qué onda. De seguro. No me atenció, oh, oh. ¿Sí? ¡Pul! Ahí están las niñas. Niñas, o sea... ¿Algo viene? Esa es, todo muy buena esa escena, está muy buena. A la que te vuelan a pasar y dices, oh, nena, oh, nena. Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba me recuerdas, ahora que estoy buena paso y dices... Pero, a ver, todas las dudas de quién es Belinda y quién es Dola Índigo, como las dos tienen como pelo bonito dos niñas. Eh, pero yo digo que sí es la de cabello... Yo creo que la traes Belinda, sí. Ok. Tenía mucha curiosidad cómo iba a decir Belinda, porque Lola no... Jamás lo había escuchado, eh, Tini Tini se la aventó Lola Índigo. Ok, ahí puso a cantar a niños literalmente. Bien, eh, me gusta. Ese recurso está muy bueno. Sí, sí, sí. Ok, eran sus amigas. Bien. Parece, sí. Ok, ¿qué te pareció? Me gustó. Me gustó mucho, eh, muy buen ritmo. Me gustó. Al principio sentí que iba súper rápido y luego ya como que ya me acostumbré un poquito y ya como que... Como que no le estaba encontrando un hilo al video, pero luego ya la entendí. Ah, también eso. Sí, como que me estaban tirando muchas cosas y luego ya como que todo tuvo sentido bien. Me gustaron esas dobles partes ahí de niñas y... O sea, niñas de la escuela y luego ya adultas, por decir. Bien Tini, bien Belinda. Bien Tini. Obvio, bien Lola. Bien Lola. Buena canción. Me encantó esta canción, es la verdad. El video súper bien también. Sí, el video del Next Level. Se la voló, sí. Se fueron. ¿Se fueron los tres? Se fueron. Bien. Y nada, eso es todo. Eso es todo por esta reacción. Recuerden dejar su like, suscribirse, dejar su comentario. Cuéntenos qué les pareció, quién les gustó más, qué parte les gustó más. Los vamos a estar leyendo. Vayan y síganos a nuestras redes sociales. Vayan y vean nuestras otras reacciones y esperen más reacciones. Nos vemos. Adiós. Y us back.